Es un torneo que hacemos todos los fines de año, como para darle un cierre a la temporada de rugby, donde juegan primero las juveniles, es un sorteo de equipos, donde juegan todas las categorías juveniles, es un seven, un reducido de rugby en toda la cancha. Después seguimos con un tradicional partido de la primera división contra los infantiles del club, donde compiten todas las infantiles contra los chicos de primera. Y después arranca a las 3 de la tarde el seven de mayores, donde se juntan las camadas por camada, desde los viejos, los más grandes, que son arriba del año 70, bajando todas las camadas, y juegan con sus compañeros, exjugadores, que hace miles de años que no están en el club a lo mejor, y vienen para este encuentro, y nos volvemos a ver las caras después de mucho tiempo. Este torneo arrancó ya hace 17 años más o menos. La primera vez que lo hicimos fue por el fallecimiento del TICA, un jugador del club. Y bueno, año a año la idea es juntarnos al final de la temporada y hacer un resumen de todo lo que se hizo, compartir un momento entre jugadores y amigos, árbitros y padres de la familia del club. Y bueno, nos reúne todos los años, estamos siempre con la expectativa de sumar cada día más jugadores. Y bueno, eso, un poco de compañerismo, de la camadería, lo que significa el rugby para nosotros.